Realmente para nosotros las fiestas son parte de nuestro existir. Así que bueno, en el mes de abril cumplimos nuestros 16 años. Y bueno, siempre tenemos un festejo de cumpleaños. Y este año lo fuimos pospusiendo hasta el día de hoy. El día de hoy que nos encontramos en un lugar realmente maravilloso, un salón nuevo, una oportunidad nueva para San Carlos. Y no es casual que estamos acá. Estamos acá porque esto es propiedad de la familia Chantiri. Y la familia Chantiri también apoya los proyectos del set. Y bueno, yo quiero que después le pregunte a una de las responsables de la familia en función de este salón. También estoy a mi derecha con un referente de Cochi Publicidades, que él ya es parte nuestra. Cochi ya es parte nuestra porque también viene en forma gratuita. Así es increíble, increíble porque no es fácil movilizar los equipos y venir a sonorizar en forma gratuita. Así que hoy vamos a tener una realmente fiesta con la colaboración, como siempre, de la comunidad. Bueno, se sabe que a los chicos les gusta bailar. La elección de la música es muy importante. ¿Qué hiciste para el día de hoy? ¿Hay algo en particular? No, básicamente sabemos que a los chicos les gusta bailar casi lo que venga. Así que no hay una elección exacta, pero esperemos que la pasen lindo y que la disfruten porque le hacemos un reconocimiento a los chicos que va de regalo porque tanto lo queremos, o sea, toda la comunidad. Así que espero que la pasen lindo. Elena, por la parte de la familia Chantiri también, en este nuevo espacio que vamos a tener seguramente en San Carlos, habilitado para todo el mundo dentro de muy poquito. Así es. Todavía no hubo una inauguración ni la va a haber, pero bueno, el salón ya está empezando o queriendo empezar. Esto se fue remodelando de a poco, ¿no? Sí, las oficinas de la metalúrgica pasaron en la planta superior, en la planta alta y bueno, abajo quedó un espacio de salón y cocina, baño y parrillero. ¿Con qué objetivo, digamos, esta reestructuración del lugar? Para salón de eventos, tanto sea fiestas como reuniones, bueno, multifunción. Bueno, y hoy no podían estar ausentes, acobijando a todos los chicos del set también, ¿no? Sí, nada menos que los chicos del set, gracias a Dios pudimos, bueno, como te digo, no hubo una inauguración ni nada, pero esto fue casi una inauguración porque, digamos, la comunidad se empezó a abrir hace poquito y bueno, y esto fue, creo que la primera que tenemos. Seguramente con mucha satisfacción de poder reunir a toda la familia. Sí, muchísimas, la verdad que sí, muy contentos, muy felices. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hablábamos con los referentes, digamos, de este salón, de la música, que están muy, digamos, satisfechos de poder acompañarlos. Y, Tati, este año, ¿cómo ha sido en cuanto a las actividades del set? Siempre que se cumplen años uno trata de hacer un balance, ¿no? Sí, muchas, muchas, muchas actividades. Como bien la comunidad sabe, fuimos ampliando nuestros sistemas prestacionales, sumamos lo que es el centro de rehabilitación, que realmente emprendimos un camino bastante complejo, porque, bueno, el centro de día, el taller protegido, hidroterapia, equinoterapia ya es conocido. Pero esto es un servicio nuevo, que realmente nos está costando ordenarlo. Pero, bueno, yo creo que con responsabilidad y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, vamos a ir ayornándonos a esta nueva instancia. Este crecimiento también tiene que ver con que otros niños, chicos, se agrupen, se integren a la familia del set de otras localidades. ¿Crece la matrícula, si se puede decir de alguna manera, del set? Sí, de hecho, no solo desde el centro de rehabilitación, sino que se amplió también nuestro cupo en el centro de día. Hoy por hoy tenemos un tope máximo, más de 50 concurrentes. Entonces, nuestra matrícula este año se incrementó como, no sé, pero el 10-15%, que para nosotros es un montón, porque para nosotros cada paciente es cada paciente. Entonces, eso nos implica una reingeniería interna y acomodar. Pero yo creo, Bárbara, que lo más importante es que todos los que estamos trabajando, que ahora sí somos un equipo grande. Tenemos ganas, tenemos ganas, tenemos vocación y tenemos también la necesidad permanente de seguir formándonos, de seguir capacitándonos. Y bueno, yo creo que en el día a día se va forjando y estos momentos de fiesta, para nosotros son reales, son de fiesta, porque para nosotros nuestro trabajo es un disfrute total.